un gran tesoro es la familia les saludo a su hermano el padre Sergio Valverde para invitarles a la gran peregrinación caminata de la fe por la familia y la vida según el plan de Dios si este próximo domingo 17 de noviembre nos vemos todos desde el parque central a caminar hasta la sabana tenemos que llenar la sabana vamos a tener conciertos alabanza y sobre todo tendremos la celebración de la santa eucaristía este día todos los obispos y sacerdotes del país religiosos religiosas seminaristas y todos los laicos nos vamos a encontrar desde el parque central caminando en el camino vamos a tener conciertos ministerios musicales danza alabanza así que usted no se puede perder la fiesta de fe más grande que hemos tenido en muchos pero muchos años en la iglesia católica aquí en Costa Rica así que no se puede quedar en su casa le invito próximo domingo 17 de noviembre nos vemos en la sabana es hora de actuar mostrando el tesoro hoy nos hace cantar un saludo y Gracias por ver el video.